...la tecnología. Hoy accediendo a una petición que nos ha hecho un amigo de nuestro canal, vamos a probar en el Lumia 435 cómo funcionan algunos juegos de los cuales he podido seleccionar estos de aquí. El Asphalt 8, Dream League Soccer, Temple Run y Modern Compact 5 Blackout. Muchos de los que se prueban para Android en la tienda no están. En la tienda de Microsoft aún no existen y no sabemos si existirán algún día. Así que vamos a probar, por ejemplo. Vamos a empezar por el Asphalt 8 a ver cómo funciona. Aquí vemos la presentación. Y empieza a cargar el juego. A ver lo que le cuesta. Ya tenemos el juego, así que le damos a jugar y a ver qué sucede. Vamos a seleccionar esta partida clásica. Vale. Está conectando. Vamos a seleccionar a ver esta. Y nos pide que descargamos 38 megas. Bueno, pues vamos a darle a siguiente. Uy, se ha bloqueado. Vamos a darle a siguiente. Aquí nos salen unas ofertas. Vamos a rechazarla. Le vamos a darle a siguiente y vamos a jugar. Seleccionamos este coche mismo. Siguiente. E inicia la carrera. Aquí podemos ver que ya empieza a cargar el juego. Está claro que esto tiene un hardware bastante limitado en comparación de muchos teléfonos. Esto tiene 1 GB de RAM y un Snapdragon a 1,2 GB a doble núcleo. A cuatro núcleos, perdón. Vamos allá. Y a ver qué sucede. De momento parece que va bastante fluido. Parece ser que es jugable. Vamos a darle un coscorrón a este. Vamos a ver. Me la di. Muy bien. Seguimos. Vamos a darle al nitro. Parece que hace un pequeño ladeo. Muy pequeño, pero... Prácticamente al juego se puede... Estoy viendo que se puede jugar. Bueno, vamos a probar otro. Vamos a ir... Por ejemplo, a Dreamleague Soccer. Quería instalar el FIFA, pero no existe para Windows Mobile 10. Vamos a ver. Vamos a ver. Le damos aquí. Touch to continue. Continue. Voy a quitarle a God, porque no tengo ganas de jaleos con los derechos de autor. Vamos cargando el juego. Y parece que va... Vamos a ver. Se juega así. Vamos a hacer un pase. No soy muy bueno jugando al fútbol. Y en general a muchos juegos, pero bueno. Este juego... También es... A ver. Estoy viendo que parece que vaya bastante fluido. Vamos a ver. Aquí están los controles para hacer pases, etcétera, regates, etcétera, etcétera. Y yo veo que este juego también va bastante fluido. Y es jugable. ¡Yepa, qué gol! Vamos a probar otro juego. Vamos a, por ejemplo... All Temple Run. Temple Run. Este se juega así, en horizontal. Por lo que he visto. A ver. Lo que le cuesta de cargar. Vamos a darle. Vamos a darle a Play. Y a ver. Hay que ir haciendo swipe. Por los lados, así, con este juego. Por lo que he visto. No lo conozco mucho. Bien. Hay que ir deslizándose, cayéndose así. Y... Y... Me la pegué. Este juego también funciona bastante fluido. Vamos a ver haciéndose. Vale. Temple Run funciona bien. Vamos a ver el Modern Combat Blackout. A ver cómo va. En este he estado probando ya un poco antes y he visto que tiene problemas al cargar algunas sesiones. O hacer algunas cargas de archivos. Vamos a darle aquí. Vamos a darle a la siguiente. Está cargando. Pues vamos a seguir con el juego. Y a ver cómo se mueve. Vamos a pegar. Vamos a desplazarnos. A ver. ¿Estáis viendo? Sí. Estoy utilizando una especie de extraña de trípode. Ya que estoy a la espera de comprar el Gorilla Pod. El cual ya tengo pedido. Y vamos a disparar. A ver unos cuantos tiros. Vamos. Parece que va un poco lagueado. A ver. Vamos. No. Parece que va bastante bien. Vamos a ver. Vamos a pegarnos cuantos tiros por aquí. A ver si encontramos a alguien. Vamos a movernos. Vamos a movernos por aquí. Como podréis ver no sé jugar a este juego. Tampoco. No soy afeccionado a los juegos. Lo reconozco. Me gusta mucho la tecnología. Pero la verdad. Nunca he sido mucho de videojuegos. Nunca. Vale. No estoy disparando a nadie. Pero bueno. Más o menos. Puede servir de ejemplo. A ver. Si consigo que esto se mueva. Vamos a ir a la puerta. Vamos a ver. Me parece que me ha cargado a alguien. Sí. Bueno. Vamos a ver si han quedado en memoria. O. Se han apagado. Vamos a ir aquí a la multitarea. Y vamos a ir primero. A ver si este aún sigue funcionando. O se ha apagado. Pues parece que se ha apagado. No lo carga. Nada. Vamos a ver. El Dream League Soccer. Este aún sigue. Me parece. Bueno. Está haciendo aquí como una repetición de la jugada. Vale. Vamos a ver otra. El Temple Run. Parece que también se ha quedado trabado ya. No lo recupera. Bueno. Sí. Nos da un resumen aquí. Y nos da la opción de seguir con otro juego. Y vamos a probar el último. Que habíamos probado. Que es el Modern Combat. Y este me imagino. Y me reconecta. Bueno. Pues esta ha sido un poco la prueba de cómo funcionan los juegos con el Microsoft Lumia 435. En caso de que quisierais algún otro juego. Pues no dudéis en pedirlo. Y lo probaré. Y usaré otro vídeo. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle un pulgar hacia arriba si os ha gustado. Suscribiros a mi canal. Y compartir con vuestras redes sociales y amigos este vídeo. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.